¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Soy Emi Marcosac y se están preguntando ¿Qué hago grabando gameplay? ¿Qué hago grabando Call of Duty? ¿Qué hago grabando videojuegos? Lo que pasa es que decidí implementar mi otro hobby que yo tengo que son los videojuegos, o sea, el Call of Duty, mi videojuego favorito, mi saga favorita, mi pasión. Y pues voy a hacer de todo, en el canal voy a hacer de todo, algunas veces van a ver humorismo, van a ver aquí en gameplay, van a ver que suba Call of Duty, o que suba otros videojuegos, pero lo que más van a ver es Call of Duty, y lo que más me dedico a hacer, que es el humorismo. Hey, yo, van a tener de todo tipo de contenido, voy a hacer lo más posible por subir lo más que pueda, estoy en la primera misión del Modern Warfare 3, estoy jugando con un gamepad, carajo, estoy jugando con un mando, un mando para PC así cortito, con carajo y todo, porque pues he configurado por medio de un programa en la PC para poder jugar por medio del mando, porque se me dañó el mouse y sin mouse no se puede jugar con los tutors. Entonces decidí comprarme un gamepad, perdón, gamepad no, más bien un mando, una palanquita como le decimos acá, y adaptarla al juego para poder controlar todos los movimientos del personaje, medio impropiado en todo, no estoy tan seguro si hace falta algo, pero bueno, bajamos a ver. Se estarán dando cuenta que está bien baja la calidad de, la calidad del juego, porque le he rebajado para que no se viera tan hackeado la grabación. Otra cosa, la sensibilidad de este gamepad no es tan buena como un mando de PlayStation, es que tengo que hacer un gran esfuerzo para poder visualizar, apuntar y asesinar a los enemigos. Es algo complicado, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para yo poder dar, no, mi arma no, manita usted, es que esto también es un poco extraño. Cuando se trata de recargar, si tú estás debajo de un arma, te sale la opción, elegir, y tú presiones el botón de recargarse que coge la arma, porque no es lo mismo que PlayStation, es algo muy complicado, es que podrá jugar, es que podrá jugar, es que podrá jugar, y no me gusta esta arma, a mí la híbrida, es que está excelente. Me parece que va un poco lajeada, la partida de PlayStation no es tan tan bacana como la mayoría, pero va con mi mejor esfuerzo. La primera vez que jugué este juego, o sea, con una euforia, con un salto de alegría, porque solamente había podido jugar el nuevo Backer 1 y el 2, pero no había tenido la oportunidad de jugar el 3, pero bueno, aquí estamos, voy a llegar hasta donde más poder la campaña, porque me he propuesto terminar toda la trilogía. Bueno, a los ojos de ustedes ya terminé, pero bueno, si les vayan a mostrar a ustedes, este no va a ser mi único video que voy a subir con respecto a todos los últimos. Y bueno, pues vamos a ver hasta donde llegamos con el... El tramo es un poco extraña, dispara como unas granadas, unas bombas, algo así. Solamente le he visto aquí en el Backer 3, no le he visto ningún otro COVID. Y mejor hubo un o otro vínculo, o sea, no he tenido, no he dado el pienso con un raspón. Entonces se me hace un poco bien complicado poder apuntar... Tengo que hacer bien... Tengo que hacer bien... Ojo algo con los análogos... De verdad, les juro que no es lo mismo. Si ustedes intentaban jugar de esta forma, yo creo que no le darían a ninguno. Y a duras penas, podrían apuntar con el arma y notar. Pero bueno... No es que no hay gráfica tan bacana, pero... Hay que decir que es difícil. Basta... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ooooooh! Me olvidé de configurar el... El de lanzar granada. Lanzar granada, lanzar granada... Equipo práctico. Ahí, pues. ¡Estás muerto! Con Cádiz y la riego completa. ¡Ay, no! ¡Es fallado! Vamos a hacer el uso de una franca. ¡Nada, nada! ¡Perra! ¡No, a mí no me gusta estar franca en el de acá arriba! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar y a producir el pescado! ¡Ay! ¡Es que me maten! ¡No, a mí no me gusta! ¡No, a mí no me gusta! ¡No, a mí no me gusta! ¡Ugh! ¡De verdad! ¡Pip! ¡Esta va a cagar! ¡Si que vamos a terminar nuestro! Creo que eso fueron todos. ¡Oh! ¡Ya, te coño! ¡Ahora sí se acabó! ¡No! ¡Esta es una de mis armas favoritas! ¡O sea, aparte de que almacena bastante munición! ¡No! ¡Maldita! ¡Por qué no funciona! ¡O no lo configure! ¡No! ¡No! ¡No está configurado! ¡Vámonos a opciones! ¡Controles! ¡Acciones! ¡No! ¡No! ¡No, aquí tiene que ser! Ah, exacto, vamos a comenzar el ejercicio, comenzar un par de granadas, vamos a bajar, de lejos se me hace imposible poder apuntar. Vamos a terminar esta arma de aquí que ya la estábamos utilizando. A ver, para continuar. Mira, te recuerdo que esta mañata dura y eso que se recluta, porque acá se recluta, porque estoy probándome con este game, con este mando, jugando en la PC, con esta sensibilidad. Ah, este porque me mató nada. Me voy a matar de la misma forma, cabrón. No, me voy a matar de nuevo, ¿qué es loco? Me voy a matar de nuevo. Ah, ya no se me salió una con punto no, esta se apresa mejor. Creo que es por ahí. Continuamos, 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 continuamos. Ah, ya no se me está enterita. Ah, y quisiera que en campaña estuviera disponible la prestidigitación, así como a un multijugador para recargar súper rápido de poder avanzar. No, 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 niño no. Diablo. No hace uso de nuestra granada. Daniel sopló. Sale corriendo. Ah sea, no se me extraña, me llam 1600. Ah-ah, y yo anuish la DC. No puede ser. Aquí vamos. Ah, me mantelaron. Sí, aquí debí haberme aguantado con el otro anotro, no importa. Yo tengo una costumbre de que cuando cojo un arma secundaria, de esta ya no me despego, teniendo la principal que es una M4-A1 con una vida híbrida, o sea, una cosa del diablo, una vaina bacana. Yo no veo a, 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 que puede apreciar a algunos enemigos en los cabos. Eh, 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 amigo, 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 amigo. Eh, no te descuides que estoy atrás tuyo. No, 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 mi amigo, no, mi amigo, no. Ya, cerrar. No, no, no te metes, aquí te vas a quemar, mi cacho. Guau, tapa, ¿y en qué momento cogieron? Vamos a ver cómo nos metemos. ¡Ay, qué estúpido! ¡Vame! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo, no hay problema, no hay problema! ¡Vamos de nuevo, no hay problema! Punto rojo, punto rojo, punto rojo. ¡Vamos de nuevo! ¡Nada, no hay problema! ¡Vamos de nuevo! cuidado no te vas a matar muchachos lo que es tan pequeño que todavía tiene mucho por qué vivir lo que tiene malo aquí arriba hay un poco de cabronada si, si, si 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 no, no, no si, o no, a ver, decidete eso, devuélvela mi loco, miremos una ahí y una ahí creo que hay una pero déjame subir hay más gente hay más gente no muchachos no muchachos respetame no, que, 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 que no, no, no no perme ufff vamos allá Bueno Creo que con esto hemos cumplido nuestra misión Vamos a utilizar nuestra mira híbrida para poder asesinar a estos cabús Se me hace bien difícil matar de lejos Eso sí, complicadísimo Porque este es paz del diablo Vamos a activar dos pereitos No, no, no No Dame banda, dame banda ¡Mata! Mataron, mi casa... Lo primero que debió haber matado, debió haber sido el helicóptero. ¡No esos cabrones! ¡Qué estúpido, qué estúpido! ¡Ah! ¡Casi fallo! Hombre, déjenme matar todavía, que todavía no acabo. ¡No! ¡Sale este coño! ¡Nah! Bueno, ya, ya. ¡Ahora me toca a mí! ¡No hay Dilma, que ya! ¡Tenemos de salvajes! Esto también va a estar difícil Esto va a estar súper difícil Bueno, vámonos, con la bendición de Dios Vamos por el siguiente Esto también se está bueno No, ni creas Vamos a instillarlos ¡Está detrás del edificio! ¡Detrás del edificio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Oye, es que no puedo llegarle ahí, pues ¡Oh, por fin! Oye, pero qué estúpido es el piloto O sea, no pudiste largarte No sé ¿A dónde vamos a caer? Yo confío en ti No le insultes Que no te lo escuchas ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Milagro! Bueno, amigos, estamos iniciando la segunda misión del juego Mejor el agua, bacano Oye, pero mira, este tipo está vivo todavía ¡Qué pregunta es la que te lo voy a hacer! ¡Como ya! ¿Se salvaría alguien? Ya no podemos hacer nada por ellos Nada, mira a ver este tipo Pero qué pena Manténle a 295 grados Faltan 300 metros Y ese auto estúpido pregunta Que si todavía después hay alguien Mira, este tipo también Tienen más agua que Que es que te puedo decir ¿Ves? Ah, pero es que era un destapador de baño El submarino se mueve Démonos prisa Recibido, vayan delante ¡Wiii! Vigilen al solar Están poniendo minas ¡Frost, atento al solar! Mina, manténgalo firme ¡Ay, mina! ¡Diablo! ¡Ves esa vaina! ¡Di una ballena de hierro! ¡La quiero! ¡Espera a que pase! ¡Ahí está el puntito en el que Hay que poner la bomba ¡Ja! Pero lo más fácil desde el principio Que real ¡Qué bacán! Antes no lo hacía Colocando Coloque una mina en el submarino Vamos a coser Colocar La mina Oye, qué bacán ¡Plim! ¡Pah! Fuimos Minas armadas Y algo Muy bien Prepararemos la salida Fuegos artificiales Dele Overlord Aquí en metal 01 El submarino emergente Empieza el asalto Recibido, se lo sigue Con recibido Para el objetivo principal Necesitamos controlar Los visitos ¡Va! ¡Uuu! Se ha sido el pecho Pedazo Yo ni loco Me vuelvo a mudar a él Bueno Me muro a él No lo he hecho No lo he hecho Creo que no me estoy viendo Bueno, nada me estoy viendo Sí Esta es la oportunidad Perfecto ¡Se abre la escotilla! ¡El enemigo sale por la escotilla! ¡Hola, bebé! ¡Granada! Despejado, abajo No Solita, mi Vamos allá Estamos adentro O sea Sin ver Solamente me marcó El puntito rojo Y O sea ¿Qué tengo de secundario? Ok Esta es la de un poco más bacán Sí, para ti, para ti Para ti, para ti ¿Qué es lo que es hockey? ¡Oh! O sea Se me ocurre la brillante idea De entrar Sin el arma bien cargada O sea No Qué estúpido O sea Has de estar decepcionado Es mi verdad ¡Vamos a partir al submarino! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Eh! ¡Llegó el shader! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Bata! ¡Ah, qué bien! ¡Eh, eh! ¿Y qué? ¿Qué venías a hacer? ¡Oh, la Stryker! Me quedo contigo, baby ¡Uf! Yo creo que le quité un pie ¡Ah, eh! ¡Ahí está lo que va! Lo carga rápido, nena ¡Ah! ¡Vamos al burguero! ¡Eh! ¡Tenemos que llegar al puente! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡No cabe con él! ¿Qué va a ver? Creo que eso me hagan ¡Oh! ¡Venga, matarlo con un chido! ¡Poño! ¡No, no! ¡Lino! no contra con todo esa carga tan madura que en modo de barcelo 1 bueno es que esas puertas son blindadas lógicamente oye increíble increíble o sea fantástico como muere vamos a darle de nuevo y vuelve a cometer ese error fatal y no es donde esas parras tan grandes y vuelta me clava ay no yo tengo que bajar esta sensibilidad lo bajo un poquito lo bajo un chín porque está duro esto ahí creo que está un poquito más moderado si no ponemos la tapa de la olla a presión los dos cucharones vamos allá ahí morí de verdad zona limpia después de dos intentos tengo las claves de lanzamiento vamos aquí voy a ver los aquí metal 0-1 envío punto de control Neptune cambio código Neptune recibido en 0-1 tengo la llave y voy a acceder a los códigos de lanzamiento ahora las coordenadas son tango whisky 0-5-6-6-2-8 coordenadas confirmadas fuego sobre la flota rusa en 30 segundos aquí estoy y no me llamo Frost me llamo Marco pendejo ah, cierto es el personaje vamos oye, pero tú me has aportado oye pendejo esta parte va a estar calma esta parte sí va a estar difícil vámonos oye, no por allá no pendejo 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 porque no va más rápido ¿por qué quiere que yo haga? ahhh pendejo 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 voy a sacar mi licencia de conducción de bote Me va muy, muy, muy bien. Ya hemos hecho jugador de charampado. Y aquí, ¿cómo es? Se queda un muro. ¡What the fuck! Jugando con el monje de teclado me iba a peor. Y con esto, no es increíble. ¡Vámonos! Bueno, amigos, yo creo que esto fue suficiente por el día de hoy. No puedo grabar mucho más porque si no se me va la memoria de la cámara, creo que ha sido bastante lo que he grabado ya dos misiones. Y bueno, por la causa que me moría y que me mataba, pues eso retrasa un poquito más la grabación. Y espero que les haya gustado este pequeño gameplay. Vamos a seguir jugando Warfare 3. Vamos a seguir completando estas misiones. Vamos a seguir jugando. Bueno, voy a seguir jugando. Si les gustó, si les está gustando este contenido, este nuevo contenido que estoy añadiendo al canal, pues no olviden dejar un buen me gusta. Y a aquellas personas que ven mi canal, mi video, mis videos por primera vez que se suscriban al canal. Y bueno, al principio no se van a encontrar con nada de esto. Se van a encontrar con otro tipo de contenido. Pero como les digo, voy a subir de todo, de lo que se me venga a la mente. Y pues espero que les guste todo esto. Y nada más. Hasta luego.